¡Muévete así! ¡Ey! ¡Ey! ¡Júzalo así! ¡Vamos a bailar, Giovanna! ¡Mueve la cintura! ¡Eso! ¡Mueve la cadera! ¡Eso! ¡Mueve la cintura! ¡Eso! ¡Mueve, nuevo! ¡Lo más reciente! ¡Primiso! ¡Muévete! ¡Giovanna Anto! ¡Eso es nuevo para mí, eh! ¡Para todo nuestro público maravilloso que nos ha perdido esta canción! ¡Vamos a bailar para todos ustedes! ¡Ahora, Giovanna! ¡Pégate un poquito más! ¡Pégate un poquito más! ¡Pégate! 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 ¡Bravo! ¡Sí, señor! ¡Para! ¡Júzalo! ¡Vamos, Giovanna! ¡Ven a ir a la cintura, chicos! ¡Esa cintura, esa cadera! ¡Vamos a cantarlo fuerte! ¡Vamos, Giovanna! ¡ unité! ¡Vamos, Giovanna! ¡Ne fullest! ¡Pégate! 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 ¡ eine cintura, 우� stepped! mi herida, jamás te perdonaría, recuerda que todo se paga, no quieres perder esta vida, así es que sigue tu camino, aunque me doy la pena en el alma, jamás podré perdonarme, ahí Giovanna, ahora que vas a decir Giovanna, para mi tierra linda, rutina Budapurco, suavecito, suavecito, ayto rico, suavecito, ayto rico, venga, mola, dímelo salios, cochevamba, sal de luz, yada buaya, vamos a cantarlo fuerte, dímelo así, ay, ay, ¡Gracias! 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 ¡Mística! ¡Mística Producciones! ¡Gracias! Estudios Kevin Röpez ¡Más ahí! ¡EO mainly! ¡Suscríbete al canal!